Te han dicho de mi Que soy como el río Que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy Frivolo y vacío Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mi Cuna y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Te han dicho que soy Frivolo y vacío Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Música 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 Música